Bueno, esta música de Cinema Paradiso damos paso al espacio cinematográfico Cine Debate, hoy con la presencia nuevamente de Joel López Muñoz. Hola, Joel, te saludamos Aniceto y yo. Hola Santiago, hola Aniceto, muy buenas noches. Qué placer estar de nuevo acá en este espacio. ¿Se escucha? Bueno, estamos con Aniceto a veces mudo y a veces parlante. Bueno, Joel, me anticipaste que ibas a hablar de una película en donde participa Moira Millán, a quien yo conozco personalmente y nos hemos comunicado varias veces y le hemos traído a los platos de la Facultad de Trabajo Social en tiempos pretéritos, pre-populismo acá para mí. Bueno, comentanos acerca de la película, de Moira y bueno, todos los... lo que quieres expresar y lo iremos conversando. Claro, sí, es del estreno del documental, La rebelión de las flores que sembraron terricidio. Como vos decías, de que Moira Millán, bueno, es una activista de los pueblos originarios y para, digamos, hacer un contexto a nuestras y nuestros oyentes, sabemos que hay una problemática que no solo pasa en Argentina, sino en toda América Latina, que es un problema no de un gobierno, sino histórico y estructural, acerca de la violencia, digamos, sobre los pueblos originarios, el olvido, la indiferencia, y el Estado, como dijo Max Weber, es, digamos, es una coacción legítima que monopoliza violencia. Y, como te digo, no estoy hablando de un gobierno, ni tampoco, digamos, de las instituciones, que sí está bueno como poder luchar para transformarla, sino de toda esta historia que hay detrás. Así que, después de la toma en el Ministerio del Interior, podemos recordar que en el 2019 llegaron de varios pueblos originarios, de Formosa, Chaco, Misiones, Salta, Neuquén, perdón, Chubut, y ocuparon el Ministerio del Interior durante 11 días. Fue justo ahí cuando estaba también el encuentro de mujeres en La Plata, que fue muy masivo en octubre del 2019, antes de la pandemia, por supuesto, y ahí fue cuando una de las activistas principales, que es Moira Amillán, Huey Chafe Mapuche, y activista y defensora de los derechos humanos, y de los territorios de los pueblos originarios, de la naturaleza, defensora de los ríos, de todo el entorno natural que tienen los pueblos originarios, llegó con varias personas, sobre todo mujeres, la mayoría, o creo que todas eran mujeres, 23 mujeres, sí, que llegaron en el tiempo todavía cuando estaba Macri de presidente, a hacer un reclamo al Ministerio del Interior. No fueron escuchadas, así que se encadenaron en el Ministerio, hasta que lograron tener una reunión con el Ministro del Interior, la cual no lograron nada, duró cinco minutos la reunión y la acecharon del lugar. Eso fue algo como muy triste también para ese entonces, y una cineasta llamada María Laura Vázquez, registró toda esta movilización, esta manifestación pacífica, y ahora se estrenó este documental, La rebelión de las flores. Con este documental podemos ver cómo desde la lucha de los pueblos indígenas, con una cosmovisión, con una filosofía de los pueblos originarios, se pudo organizar, porque sabemos que las comunidades, en los pueblos indígenas, tienen toda una manera, que los occidentales, nos cuesta por ahí poder, digamos, acercar, ¿no? Y es la manera de organizarse y movilizarse. Y en ese entonces, María Laura, pudo registrar todo, toda esa problemática, y toda la organización, en este viaje que hubo para Buenos Aires, nos ha ido en el hilo conductivo. Decías, ¿qué buen título? La rebelión de las flores. Claro, sí, sí, sí. Porque es justamente las mujeres indígenas las que se lograron organizar, y por ahí la cámara, no la veo, ahí está. Que se lograron organizar, claro, y la rebelión de las flores, justamente por eso, porque fueron como las mujeres, que no solo ha pasado en la región Mapuche, sino recordemos también todas las luchas que han habido, por ejemplo, ustedes sabrán de Berta Cáceres en Honduras, que fue asesinada, otra defensora de los pueblos originarios y de los ríos, por la extracción minera que había en Honduras, Lolita Chávez en Guatemala, que la amenazaron de muerte, le pegaron tiros a la casa, tuvo que irse refugiada a España, y así muchos casos en todos los países, en Colombia, han asesinado a muchos defensoras y defensores de la tierra, de la naturaleza, y bueno, entonces es una problemática que acá lo que hace María Laura Vázquez es hacer todo ese registro del recorrido desde la región desde el sur hasta Buenos Aires y con un hilo conductor del río porque sin espoilearla el documental empieza en un río y luego se traslada al río de la plata en Buenos Aires con todo digamos con todo ese encauce pero con una con un estado en Buenos Aires que invisibiliza que oprime entonces ahí hace como esa dualidad de cómo las personas viven del agua y vienen del agua y es el medio de subsistencia con Buenos Aires y el río de la plata donde están los funcionarios que oprimen esta misma naturaleza y a los pueblos indígenas así que este documental todavía no está en público por ahí se está como festivaleando todavía está llegando a algunas salas en presentaciones yo tuve la suerte de poder verla acá en La Plata en un evento que organizó Sebastián Salgado por ahí ustedes lo conocen también lo conocemos sí sí podríamos tratar de organizarnos digo este fin de año porque ya se complica pero febrero marzo abril una exhibición donde esté Moira también nos pueden invitar a Sebastián a vos y bueno pero con difusión porque bueno vale que se dé ante 10 personas pero mucho mejor si se la ven 100, 150, 200 claro sí difusión previa y post este porque la película puede ser muy buena si no se difunde el mensaje no trasciende y y bueno y el impacto no es lo mismo hablar sobre una película que ver claro totalmente 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 porque creo que sí es muy necesaria esta película muchas emociones también de ver toda esta esta lucha que todavía sigue o sea está vigente y que las mujeres indígenas sean las protagonistas de este documental junto con la naturaleza y con la defensa de la naturaleza hace que uno se cuestione todo lo que genera el capitalismo la destrucción el terricidio genocidio bueno en algunos en algunos países en Colombia en Centroamérica ha habido genocidio ahora no estamos en una época genocida pero sí en una historia genocida no no hablo que ahora pero sí todo este terricidio y toda esta destrucción provocada por la misma digamos por los mismos intereses del capitalismo de las mineras de las empresas que no le importa llevarse puesto lo que sea y muchas veces no se conoce cómo se vive lo que sufren los pueblos indígenas cuando se destruye su entorno y la tierra además de que los pueblos indígenas tienen toda una gramática toda una cultura un lenguaje un nivel código para para defender sus territorios y cuando llega una empresa minera y se lleva puesto lo que sea siempre se van a encontrar con resistencias donde hay poder hay resistencia decía Foucault y y nos y nos falta mucho que aprender de de estos de estos pueblos sí bien este en un punto no es lo mismo pero pero tiene que ver con lo del cuando hablaste de de Jorge Sanquinés y su grupo de de cine este ahora esto está más enfocado en el medio ambiente pero pero bueno de hecho es la lucha de los de los pueblos originarios también exactamente sí para llevar en hilo de todo lo que venimos hablando acá en este espacio del del tercer cine y de la importancia que tiene el audiovisual porque nosotros antropológicamente digamos llegamos a conocer las cosas en imágenes nuestras sociedades son digamos introyectadas en imágenes y muchas veces al tener digamos el acceso para conocer estas cosas nos nos hacen cuestionar un montón de cosas y es lo que hace el cine es lo que también hacía Jorge Sanquinés en en Bolivia lo que han hecho otros cineastas en distintas sociedades pero y lo que me digamos impactó de de este documental es de que en ningún momento como que se hizo un guión como aprendete este papel o aprendete este guión que vamos a hacer una película sino simplemente es una cámara que registra todo esos 11 días de la de la manifestación pacífica que se hicieron en el en el ministerio interior y tiene drama tiene emociones tiene un hilo conductor se conoce de cerca o sea cuando están las mujeres sentadas sin dormir con poca comida están encadenadas en el ministerio de interior cuando llegan al hablar con el ministro todo lo que luchan entonces como que que es una película ahora es difícil decir una ficción un documental no me gusta como mucho decir que algo es ficción y algo es documental porque ya no son tan esencialistas los géneros claro claro es más complicado decir que que género es pero pero sí lo que vos decías también de que sería muy apropiado poder hacer algún evento ya sabes que que lo podemos organizar podemos hablarlo podemos hablar con Sebastián también con Moira y poder hacer ese evento para poder difundirlo y debatir que esa esa es la idea también en este evento se pudo debatir un poco pero pero falta mucho que tenga como estos como se llama esta sección cine debate claro con el cine no basta y con el debate solo no basta hay que este subtaponerlos digamos este no quería aclarar no para culpar a nadie que cuando eso se produjo si mal no me equivoco eran los finales del gobierno macrista de todos modos la situación en las provincias donde habitan los mapuches que serían básicamente Tres, Chubut, Negro, Neuquén no se ha modificado mucho y los gobiernos y los gobiernos provinciales instan mucho de respetar debidamente a los pueblos originarios claro en ese entonces era Frigerio si no me equivoco el ministro de interior quien lo recibió claro del gobierno del gobierno de Macri un gobierno totalmente discriminador y excluyente ¿no? de pueblos indígenas o sea imagínate si lo que oprimían a las clases populares y a los trabajadores ahora imagínate a los pueblos originarios con sus demandas entonces fueron muy difíciles los casos de Santiago Maldonado y el caso posterior también que hubo asesinato pero uno ve ahora lo que sucedió con las mujeres mapuches con el traslado de castigadas doblemente por ser del pueblo originario y por ser mujeres con el traslado de la capital y demás es lamentabilísimo bueno pero tiene que ver con los poderes judiciales federal y también judiciales que a veces se habla yo no estoy de acuerdo que sean minoritarios los jueces fiscales y demás que actúan contra el pueblo contra las instituciones contra el derecho y demás y eso son un montón no digo que son todos pero son un montón y solamente como dropi también muchas provincias ni hablar con respecto a eso que decían de que en las provincias no se cambia aún con distinto color de gobierno nacional fíjate Jujuy si querés un gobierno más autoritario que ese y no importa quién sea el gobierno nacional claramente si bien es cierto que este gobierno nacional no representa mucho justamente esos derechos tampoco se trata demasiado cariñosamente al gobernador de Jujuy claro y era lo que decían ahí en el documental claro hay que recorrer mucho camino porque por ejemplo en la constitución en el 75-14 habla que dentro de las tribunas del congreso de la cuestión de los pueblos originarios ahora bien en la práctica eso no está consolidado ni mucho menos y y los derechos están dichos pero no están tanto hechos es decir no gozan de todos esos derechos que si uno mira el 75-14 están y en las provincias que pueden ser las tres que te nombré del sur puede ser Santiago del estero puede ser Salta y se por nombrar algunas nomás el maltrato es continuo y no importa tanto el color político este el que lo sucede en ese caso este actúa muy parecido que el gobierno anterior por más que supuestamente sean muy diferentes claro sí en este ahí se puede ver cuando Frigerio le dice a las mujeres vayan a sus provincias porque esto no es un no me compete al ministerio tiene que ser cada provincia y cada gobernador entonces como que le tira la bolita a las provincias a los gobernadores por la misma inutilidad ¿no? del gobierno de ese entonces pero claro lo que decía Niceto también de que después le tiran la bolita a los de las provincias al al estado central y al final tiene que ver todo tiene que ver todo con un falso federalismo que en realidad es más este un aniquilamiento del estado nacional que una descentralización y fortalecimiento de la provincia esto tiene que ver todo con el con la década del 90 y bueno si queremos antecedentes anteriores con el gobierno militar del 76 83 pero centralmente se consolidó a partir del 90 y no cambió demasiado más allá de que se han cambiado los gobiernos nacional claro este bueno este Joel vamos a ver si si estás en el en alguno de los dos programas que que subsiguen antes que termine esta temporada porque la terminamos el 29 de diciembre ah bien pero tenemos desde ya toda la colaboración participación y este conocimiento desplegado este tanto en los técnicos cinematográficos como a los políticos también no ustedes gracias por el espacio y bueno estamos entonces para que la siguiente semana todavía si todavía tenemos dos programas el 29 seguro y el 29 que por ahí puede ser grabado o parcialmente grabado buenísimo buenísimo estamos entonces siempre en comunicación y y no y gracias por todo este espacio porque porque también también a mí me sirve después de ver las películas poder tener un espacio donde debatirla porque era lo que decía la otra vez de que durante la pandemia estuvimos viendo películas solos sin tener con quien comentarlas o debatirlas y claro y esto siempre siempre sirve y sobre todo con personas también tan conocedoras como ustedes y y bueno y nada más muchísimas gracias y estamos en contacto y muy próximamente quizás antes de fin de año estemos de nuevo en la radio entonces seguro seguro un abrazo grande un abrazo